Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven a través de esta cadena nacional de radio y televisión son las 12 y 20 minutos de la madrugada ya del primero de abril, bienvenido abril hemos estado en sesión permanente del consejo de defensa de la nación fructífera sesión de deliberación cumpliendo y haciendo cumplir el espíritu de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su artículo 323 como mecanismo útil, pertinente para el procesamiento de esta controversia que ha surgido, surgió y que rápidamente en la activación como jefe de estado que soy de este artículo 323 y del consejo de defensa de la nación hemos avanzado en importantes acuerdos y soluciones, que es lo más importante que se ha acordado por parte de los integrantes del consejo de defensa de la nación presidente del tribunal supremo de justicia y el invitado especial presidente de la sala constitucional, el vicepresidente ejecutivo el poder ciudadano con su presidente el doctor Tarek William Saab, constituyente contralor general de la república y en conversaciones con la fiscal general de la república la canciller de la república, Delcy Rodríguez el ministro de planificación, el ministro de la defensa el ministro del interior, el secretario del consejo de defensa de la nación y yo como presidente de la república quien a la vez por mandato del artículo 323 presido el consejo de defensa de la nación hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia y puedo decir que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156 queda superado esta controversia demostrando las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar con nuestra constitución para seguir disfrutando como siempre de una cooperación fructífera de poderes y una paz republicana tan querida, apreciada, necesaria para nuestro país voy a pedirle al vicepresidente ejecutivo por favor, doctor Tarek el Aysami que proceda a leer el comunicado que cuenta con el apoyo unánime del consejo de defensa de la nación más el apoyo unánime del poder ciudadano constitucional por favor comunicado el consejo de defensa de la nación debidamente convocado y presidido el día de hoy por el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en su condición de jefe de estado conforme al mandato y las atribuciones que le confiere el artículo 323 de la constitución y la ley orgánica de seguridad de la nación en ocasión de la controversia surgida entre la fiscalía general de la república y la sala constitucional del tribunal supremo de justicia ha decidido uno ratificar que el máximo tribunal de la república en su sala constitucional es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional que coliden con la carta magna así como la resolución de los conflictos entre poderes dos exhortar al tribunal supremo de justicia a revisar las decisiones ciento cincuenta y cinco y ciento cincuenta y seis con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano tres reiterar que los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas del poder público nacional se encausan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes los cuales son expresión del dinamismo y pluralidad de los estados constitucionales democráticos cuatro destacar los loables esfuerzos del presidente de la república como jefe de estado en la búsqueda de soluciones para resolver dentro del marco constitucional y mediante el diálogo constructivo los conflictos entre los órganos del poder público nacional en atención a la independencia la división y la autonomía de sus de sus distintas ramas cinco insistir en nuestra disposición al diálogo fecundo y exhortar a la oposición venezolana a incorporarse sin demora al diálogo nacional promovido por el jefe de estado y acompañado por UNASUR el papa Francisco y los expresidentes Martín Torrijos Leonel Fernández y Rodríguez Zapatero seis repudiar categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia la soberanía la integridad territorial y la autodeterminación los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por nosotros sin injerencia ni intervención alguna y en respeto estricto a la jurisdicción interna del estado venezolano la fortaleza del sistema democrático en Venezuela y de su robusto estado de derecho no está en discusión ni entredicho por el contrario es muestra del estado constitucional de derecho de justicia social y paz edificado en un país que ha hecho de la práctica de la democracia participativa y protagónica el vehículo para la transformación de la sociedad y la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible en palabras de nuestro libertador cito sólo la democracia es susceptible de una absoluta libertad libertad que define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no esté prohibido por la ley Simón Bolívar Caracas primero de abril de 2017 cúmplase nos queda decir a todos y a todas esta buena noticia de la gran capacidad que tiene nuestro país para a través del diálogo bueno superar cualquier circunstancia controversia y cualquier situación que sea necesaria atender atender para la paz para la convivencia la armonía para el cumplimiento de la constitución rechazo en todas sus partes el intervencionismo grosero de algunas autoridades de gobiernos extranjeros que pretenden dictarle a Venezuela pauta cuando sus países están en llamas no no se lo aceptamos a nadie porque Venezuela no se mete con nadie ni en ningún país no somos quienes para meternos en las controversias entre poderes legislativos judiciales ejecutivos cumplimiento no cumplimiento como sucedió en Colombia hace poca hubo un referéndum ustedes saben lo recuerdan y el referéndum dio un resultado negativo a la paz acudió una parte importante de la población a votar y resulta que al mes del referéndum el Tribunal Supremo de Justicia la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró nulo el voto popular nulo la decisión por razones que explicaron escuché y leí para el momento que era inaudito que ningún órgano del Estado desconociera el voto popular pero eso es un asunto estricta sagrada y absolutamente del Estado colombiano del pueblo colombiano lo pongo como ejemplo pudiera poner diez ejemplos más Venezuela tenemos que hacerla respetar entre todos y entre todas y hoy es un buen día abril se inicia a buen paso así que desde aquí en esta madrugada siendo las 12 y 30 minutos de la madrugada del primer de abril le digo a nuestro pueblo victoria constitucional gracias altos magistrados de la república altas autoridades de la república y sobre todo gracias al pueblo de Venezuela que tiene su confianza absoluta en la unión cívico-militar y en el deseo de soberanía y de paz hasta la victoria siempre buenas noches seguimos en sesión gracias 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 gracias